Al parecer los últimos movimientos sísmicos de magnitud significativa se está registrando entre los 5.8 a 6.3. Así como en Alaska se sintió un fuerte temblor de magnitud 6.2, ahora se ha reportado otro movimiento sísmico de esa magnitud en Chile, expertos aconsejan a los ciudadanos estar preparados, porque la tierra se está preparando para algo más fuerte. En las primeras horas de la mañana del último 21 de diciembre, un fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió la región de Tocopilla, en el norte de Chile. El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al noroeste norte de la ciudad, generando preocupación entre los residentes locales. El evento sísmico, tuvo una profundidad de 55 kilómetros, lo que ayudó a mitigar el impacto en la superficie. Sin embargo, según testigos afirman haber sentido un fuerte movimiento pero que duró apenas unos segundos. 6.2. Aunque no se han reportado víctimas o daños significativos hasta el momento, se recomienda estar atentos a las posibles réplicas, que puedan surgir después de un sismo de esta magnitud. 7.2. Las autoridades locales, están evaluando la situación en busca de posibles daños estructurales, asimismo se aconseja a la población que permanezca en lugares seguros, y evite el pánico mientras se realizan evaluaciones más detalladas. Recordemos que debemos mantener la calma ante estos desastres, y no olvidar la mochila de emergencia, asimismo como a nuestras mascotas.